Mami, te quiero pa' mi No estuve pensando desde el momento en que te vi Y si no suelo ser así Pero me quitaste el aliento y ahí comprendí Que si te hicieron pa' mi Quise ser el destino Con la copa de vino Pero contigo combino Y estoy aquí Mirándote, queriendo tocarte En un museo hay que deberían colocarte Una obra de arte, una cosa aparte Porque esos labios me le van a tamarte Matemáticamente eres más que las demás Pero lo de menos es decidir si conmigo te vas Porque puede ser que no te vuelva a ver Que de ti no vas a ver Que yo quede en el ayer Y si el destino aquí es que nos quiere ver Acércame a tu piel Bailemos hasta el amanecer Mujer Me caí y sale el cielo Contigo yo vuelo Combinamos mejor que Cuba libre con hielo Tu boquita de caramelo Necesito un ganador Y yo aquí soy el mejor En vivo como Carmelo Hey! Cuando nos juntamos la envidia nace Porque no lo puede hacer como que tú lo haces Sobresale el resto, voy sin disfraces Contigo yo quiero saltar la base Puede ser que no te vuelva a ver Que de ti no vas a ver Que yo quede en el ayer Y si el destino aquí es que nos quiere ver Acércame a tu piel Bailemos hasta el amanecer Mujer Hey! Oh! Y aunque tus amigas a ti no te quieren ver conmigo La noche es testigo Esto es el destino Y las estrellas saben que me voy contigo La noche es testigo Esto es el destino Esto es el destino Porque puede ser que no te vuelva a ver Que de ti no vas a ver Que yo quede en el ayer Y si el destino aquí es que nos quiere ver Acércame a tu piel Bailemos hasta el amanecer Porque puede ser No, no, no Que de manera ayer Bailemos hasta el amanecer Bailemos hasta el amanecer Bailemos hasta el amanecer E-oh, e-oh Ya lo que sale el ancho Dime la Fab Noisy Dime la Freak Fs Mami, el destino nos puso aquí A ti, a mí Está en nuestras manos